Camerino y fue lo primero que dije. Apagué la música, lo felicité, le dije que me sentía bastante orgulloso ayer porque tuvimos un cambio de mentalidad para los segundos 45 minutos y ya, esto se disfruta una hora, ahorita va, cenas con la familia, pasas la página porque como te lo dije en principio, tenemos un paso más no hemos llegado a la final.